Música Lunes de fiesta en Moccoli Ay! ¿Qué? ¿Hay algo malo con ti? Yo soy Dana Gustamante Yo soy Valeria Gómez Yo soy Ariana Suárez, bienvenidos a Unibus, el noticiero digital de Cato Media Veamos los titulares Según reportaje de Ecovisa Implicados en caso Encuentro Planeado vender paracetamol con sobreprecio al IES Y por ahí nombran a Anderson Boscan La situación de los alcaldes está tensa Colectivo busca bajarlo a Pavel Muñoz Y el hermano de Aquiles Álvarez anda de viajecito en Perú Se conoce quienes visitaron a Pablo Muentes Procesado del caso Purga A su super mega lujosa casa en la isla Moccoli El caso Encuentro Ese que se basa en decenas de transcripciones de videos de cámaras de seguridad Que no se entiende en nada Pero que dan información importante Bueno, Ecovisa sacó un reportaje sobre una de esas transcripciones En las reuniones en la casa del empresario Naim Masu Según consta en las transcripciones de las grabaciones de cámaras de seguridad Que forman parte de los indicios del caso Encuentro De los que más se hablaba era de cómo obtener millonarios contratos públicos Saltándose los procesos Resumiéndoles, estos personajes cuya identidad no se sabe Estarían planeando vender paracetamol a un alto precio al IES Mencionan a muchas empresas estadounidenses Entre esas, Delta Skin, con la que ya habrían negociado los medicamentos Y estos medicamentos serían vendidos por Ecomec y BT O por TS1, filial de TS2 Cuyo propietario presuntamente es Anderson Boscan Bueno, pues el periodista de la posta se pronunció Quiero decir, con el principal medio de comunicación que tiene el Ecuador Bueno, con la decadencia del periodismo Mira, este segmento viene auspiciado por la paracetamol Que según Ecovisa es parte de mi giro de negocio También resumiendo, les dijo esto Hablando en serio, señaló que a la periodista que hizo el reportaje Le faltó un poco de rigor Pues él investigó estas empresas estadounidenses Que mencionan y resulta que no existe ninguna Además asegura que él no es propietario de ninguna empresa En la Johnny, oh, y también dijo esto Hablan de mil millones de dólares Esto no tiene ningún sentido No hay mil millones de dólares en ventas de medicamentos en este país No hay O sea, vendiendo todos los medicamentos que hay en el Ecuador No sumas mil millones de dólares Bien, Ecuador La pelea ya no son entre políticos Sino también entre periodistas Vamos, que sí podemos Ya relájense, rían, ey Pero hablemos de los alcaldes de las ciudades más grandes de Ecuador Porque andan que sudan la gota gorda Todos los votos que podían captar con esa chavacanería Con ese populismo Y no cambiaron Empezando con Quito Donde se lo quieren bajar al alcalde Pavel Muñoz Un colectivo ciudadano está en la búsqueda de recolectar firmas Para revocar el mandato de Muñoz Pero, ¿por qué? Bueno, una de sus razones es por incumplir la ley Al hacer proselitismo político Y hacer campaña junto a Luisa En las elecciones anticipadas de 2023 El colectivo necesitaría el 10% de respaldos del padrón Con el que se desarrolló en las últimas seccionales Es decir, 180 mil De conseguirlos, en unos 8 meses Los quiteños estarían yendo a las urnas Para decidir si revocan o no a Muñoz Pero ahora vamos a Guayaquil Que si bien no es el alcalde Aquiles Álvarez Directamente quien anda ansioso Si lo es su hermano Antonio Que está visitando Machu Picchu Mmm... Gracioso Sí, pero no gracioso de risa Gracioso de raro Así es, amiguitos Anda en Perú Y de seguro no tiene nada que ver Con la denuncia en su contra Por presunto comercio irregular No es como si la denuncia hubiera sido presentada El 11 de julio Y él hubiera viajado a Perú en avión el 20 Regresado el 27 Y por ahí mismo retornado a Perú Pero ahora vía terrestre Pero hablando de visitas Ya se sabe quiénes han visitado al ex asambleísta del Partido Social Cristiano Y ahora procesado por el caso Purga Pablo Muentes a su humilde casa en la isla Mocolí La fiscalía accedió a las fotografías tomadas entre junio de 2022 Y febrero de 2024 Por la empresa de seguridad Y descubrió que entre los invitados más frecuentes Estuvieron los jueces de la Corte Provincial de Guayas Ahora presos en el caso Purga Bueno, uno pensaría que son dos visitas Ya, ya, lleve cuatro visitas que le hicieron a Muentes Pero no Fabiola Gallardo, expresidente de la Corte de Guayas Y que también está presa por el mismo caso Registra 34 ingresos Asimismo lo visitaron algunos jueces También procesados como Renaldo Ceballos Guillermo Valareso Andrea Patiño Hugo González, etc Que, ojo, todos ellos lo han visitado entre una y cuatro veces Nada grande, pero... Johan Marfetán El juez Johan Marfetán Fue quien acudió a la Casa de Muentes con más frecuencia 108 veces Él es procesado en el caso Purga Y también en Metástasis Por colaborar con la red del narcotraficante Leandro Norero 108 veces Mi ex me fue a ver a mi casa Menos veces de las que Marfetán fue a visitar a Muentes Ellos se hicieron la pijamada real Es una pijamada real La pijamada real La pijamada... Ustedes denle like a este video Y pongan en los comentarios Cuántas veces han visitado a su ex O si han hecho una pijamada real Como estos perritos Es una pijamada real La pijamada real La pijamada real Es una pijamada real La pijamada real Un gran abrazo y nos vemos mañana ¡Songka! ¡anska! ¡Songka! 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 SINGLE ¡S nuestra pijamada real